La mamá de Jessica, muchas gracias por estar aquí y además nos traes una gran noticia, bienvenida. Buenas noches, pues tuve que venir de Chiapas porque Jessica no quería saber los resultados, evadía lo que le pasaba por los problemas que tenemos con la familia, que tenemos muchos antecedentes de cáncer, pero gracias a Dios me entregaron los resultados y fueron negativos. ¡Qué buena noticia, Jessica! Estás bien, muchas gracias por compartir este momento, ya ves Jessica, qué gran momento. Dios y la Virgen de Guadalupe nos escuchó. Y gracias a todos por apoyarme y estar pendiente de cómo estaba bien, mamá. Y estamos contigo en todo momento, mira tu mami hermosa, gracias por estar con nosotros, la familia mexicana unida. ¿Pero quieren saber en qué culmina nuestra pastorela? Gracias a Dios, me entregaron los resultados y fueron negativos. ¡Qué buena noticia, Jessica! ¡Están bien! La mamá de Jessica, muchas gracias por estar aquí y además nos traes una gran noticia. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Es lo que le pasaba por los problemas que tenemos con la familia, que tenemos muchos antecedentes de cáncer. Pero gracias, pues tuve que venir de Chiapas porque Jessica no quería saber los resultados, evadía. Muchas gracias por compartir este momento, ya ves Jessica, qué gran momento.